Bueno mis amados hermanos, televidentes, radio oyentes, hemos llegado al final del matutino y nos disponemos a presentar la conclusión correspondiente al día de hoy. Nuestro estudio está en el Evangelio según San Juan, exactamente en el capítulo 6. Nos ocuparán el versículo 5 y 6, explicado por nuestro pastor, director, licenciado Juan Rafael Luque, que ya está listo. Y la lectura la llevará a cabo el subdirector de la obra, nuestro hermano pastor Emilio Pérez, y él es la palabra de la siguiente manera. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que comamos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esa palabra que hemos leído y que esa palabra corre y sea glorificada en los cinco continentes. En el nombre de Jesús, pon la palabra de sabiduría en la boca de tu siervo y en la boca de estas mujeres que van a explicar la palabra de Dios en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. El tema de hoy es la parte de la alimentación de los cinco mil. Bendito sea el Señor. A Jesucristo lo seguía mucha gente. Dice que lo seguían por las señales que veía que él hacía. Indiscutiblemente, cuando una persona es usado por Dios, no es que él quiera que lo siga, es que lo siguen la gente. Lo siguen. Y eso en cualquier parte del mundo, donde las personas saben que hay un varón de Dios, pues indiscutiblemente la gente van a ver qué es lo que reciben. La gente está en expectativa porque ya dentro de poquitos días estaremos con las grandes concentraciones en Venezuela y hay miles y miles de personas que están esperando, que están esperando la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en esas concentraciones, donde estará administrando la palabra y orando por los enfermos el doctor Jaime Van Puerta. La gente, aunque ellos, algunos nuden, algunos vayan quizás a criticar, pero hay otros que andan buscando un milagro. Yo estoy seguro que donde un varón de Dios se para con la unción de Dios, indiscutiblemente, ahí la gente se amontona porque andan buscando un milagro del Señor. Y aquí dice que le seguía mucha gente. El verso 5 dice que cuando alzó Jesús los ojos, ¿qué hizo el Señor? El Señor alzó los ojos, seguro que estaba hacia abajo y cuando levantó los ojos, ¿qué fue lo que vio? Vio que había venido a él gran multitud, mucha gente, hermano. Cuando él alzó la vista, se dio cuenta que había pero mucha gente, una gran multitud. El Señor los vio, de repente vio a alguno por allá medio desmayadito, así, como con hambre, porque el Señor conoce todas las cosas. Estaban cansados, con hambre y entonces él los estudió a toditos inmediatamente. A todos los estudió. El Señor, antes de hacer algo, él siempre estudia el caso, a ver qué es lo que hay ahí. Y él estudió a esa gente y dice la Biblia aquí, que viendo la multitud, la gran multitud, le dijo a Felipe, Felipe era un gran matemático, y le hace una pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor Jesucristo se dirige a Felipe, ¿por qué no se dirigió a otro? Se dirigió a Felipe, porque seguro que el Señor sabía que Felipe era bueno en la matemática. Rápidamente podía sacarle la cuenta, tanto por cuánto, tanto, resta, tanto, multiplico por tanto, tanto, tanto. Un Emilio Pérez. Ok, hermano querido. Y entonces, oye, puso a patalear al pobre Felipe, ¿no? Lo puso a patalear, porque no era tan fácil. Felipe tuvo que calcular más o menos, aquí debió haber hecho el ojo ahí, el ojo bueno que tenía. Y miró, observó y dijo, no, aquí hay tantas personas. Bueno, si un pan largo alcanza para tanto, ok, ya sabemos. No sé qué es lo... Y sacó cuenta rápidamente, hermanos queridos. Por eso que es bueno hacerse acompañar de gente inteligente, ¿no? Porque de repente a veces uno no sabe ni cómo sacar una cuenta. Ah, pero está un Emilio Pérez, rápidamente sacan cuenta ahí. Acostumbrado a manejar cuentas. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí dice la Biblia. Dice el verso 6. Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle. ¿A quién estaba probando? A Felipe. Él nos prueba de cualquier manera, para ver si es verdad que así como roncamos, dormimos. Se puede hablar muchas cosas. Se puede hablar muchas cosas. Y probó el Señor Jesucristo también que Felipe era bueno para la matemática. Pero él, hay veces que hace preguntas. ¿Qué quieres que te haga? ¿Quieres ser sano? Preguntas. Él espera que nosotros hablemos para ver si es verdad que estamos encarrilados o andamos descarriados. Claro, cuando usted consigue una persona, le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? No, yo lo que quiero es plata. Ah, no, plata hay bastante en el banco. Y le pregunta, sí, uno le pregunta, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu visión? Bueno, la visión mía es tener una empresa bien grande, tener ojos llenos de plata, no sé qué, no sé qué más. Es la visión. Y sabe que la gente se conoce por lo que habla. Una persona, cuando habla, se sabe la medida de inteligencia que tiene. Si es inteligente, y es del Señor, lógicamente, no habla disparate. Siempre procura de pensar, ¿qué es lo que necesito? Hay veces que se piden cosas que no debemos pedirlas, por lo menos ese hermanito que pedía. Él es un morenito, medio matraqueadito. Y él estaba pidiendo una joven para casarse, pero que tuviera el cabello amarillo, así como el sol. Y quería una ojos verde, catirita, una princesita, pues. Pero no, no, el Señor se dio cuenta que estaba equivocado. Entonces, él le dio una negrita igual que él. Hermanos queridos, el Señor nos pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que comamos, para que coman esto? Pero esto decía, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor ya había sacado la cuenta de todo y sabía qué era lo que iba a hacer. Hermanos queridos, nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo conozco yo la voluntad? Y eso, hay gente que se matan con eso. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios? Pues para conocer la voluntad de Dios, usted tiene que estar en el Espíritu y pedir la dirección de Dios por donde el Señor lo encarrile. Váyase por ahí. Que el Señor no se equivoca jamás. Nosotros nos equivocamos, pero hay que darle tiempo al Señor. Hay que darle el tiempo que Él necesita para tratarlo. Si yo pido una cosa, yo pido un avión ahorita y salgo corriendo a comprarlo, pues yo no lo estoy haciendo bien. Si yo necesito un avión, ¿qué te le pido al Señor? Señor, Señor, bueno, yo necesito un avión, pero si tú quieres que lo compre, me vas a mandar los reales y me vas a enseñar a pilotear. Ah, bueno, si el Señor me dice, bueno, esto es para el avión y me largo un poco el billete ahí y me prepara como piloto. Bueno, vamos, quiere decir que esta cosa es de Dios. Vamos a comprarlo, pero hay que pedir la dirección de Dios. El Señor sabe lo que a ti te hace falta, hermano, hermana. El Señor sabe qué es lo que a nosotros nos hace falta. Él te pregunta, pero es para conocer tu corazón. Tú necesitas una sanidad. Lo que tienes que pedírsela. Tú tienes un problema económico, pídeselo al Señor. El Señor sabe qué es lo que tú necesitas y no necesita gritarse. Ay, dame, dame, no. Antes que usted clame, ya el Señor sabe lo que usted necesita. Pero hay que estar en el espíritu y orarle al Señor. Aprende a acercarse al Señor con humildad y pedirle lo que nosotros necesitamos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén y amén. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!